prende hay que prender mínimo y va a subir ya no sube ahí queda ahí queda y puede estar trabajando horas puede estar trabajando horas está prendido una hora se baja abajo un poco de aire trabajando pero esta no está acá y ahí se para y empieza a bajar ahí se sacó como está la poca aire pero esta llave lo abres todo o cuando se baja cuando lo abres todo o poco cuando se está regular lo abro ahí hace más o menos ahí según que va bajando porque no tiene fuerza lo abres todo lo abres todo lo abres todo se queda acá ahí no se queda ya no sube nada de nuevo apago mi máquina de nuevo sube ahí no se queda si no se paga y no se paga ya 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 ya